Así que los dejo con música. Vamos a lavar al rey, que es el título del canto que vamos a entonar este hermosa tarde. Vamos a lavar al rey. Las puertas ya están abiertas de la casa de Dios. Pasen adelante esto, vamos a lavar al rey, vamos a lavar al rey, vamos a lavar al rey. Pasen adelante esto, 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 vamos a lavar al rey. Hay un gozo celestial, porque aquí está el rey de reyes. ¿A quién vamos a adorar? Porque un día viajaremos, justamente con el Señor. Donde hay unas moradas eternas, donde vamos a vivir con Él. Donde hay unas moradas eternas, donde vamos a vivir con Él. Así es que esta hermosa tarde, damos gracias al Señor, porque nos permite.